Se me alegra el corazón Cada vez que abro mis labios Para adorarte, para ensaltarte mi buen Jesús Y es que tú le das a mi vida razón de ser Fuiste tú quien curaste mi herida Me hiciste entender que sin ti no valgo nada Sin ti todo, todo acaba Yo sin ti no sé vivir Y hoy quiero ser de ti, solo de ti Mi vida es para ti, es para ti Contigo soy feliz, soy muy feliz Yo sin ti ya no puedo vivir Y hoy quiero ser de ti, solo de ti Mi vida es para ti, es para ti Contigo soy feliz, soy muy feliz Yo sin ti ya no puedo vivir Te has metido muy dentro, muy dentro Te has metido muy dentro, llena todo tu mi pensamiento Cada día me enamoro de ti Y hoy quiero ser de ti, solo de ti Mi vida es para ti, es para ti Contigo soy feliz, soy muy feliz Yo sin ti ya no puedo vivir Música Música Viviré para adorarte Si tú me has dado lo más hermoso Una familia, me has dado vida, me has dado paz Con mi voz y con mi voz y con mi guitarra Yo te daré La canción que nazca de mi alma Te cantaré Y que sepa todo el mundo Que soy tuya, soy la tuya Para ti yo viviré Y hoy quiero ser de ti, solo de ti Mi vida es para ti, es para ti Contigo soy feliz, soy muy feliz Yo sin ti ya no puedo vivir Y hoy quiero ser de ti, solo de ti Mi vida es para ti, es para ti Contigo soy feliz, soy muy feliz Yo sin ti ya no puedo vivir Te has metido muy dentro, muy dentro Llena todo tuyo, llena todo mi pensamiento Cada día me enamoro de ti Y hoy quiero ser de ti, solo de ti Mi vida es para ti, es para ti Contigo soy feliz, soy muy feliz Yo sin ti ya no puedo vivir Gracias por ver el video Gracias por ver el video.